¿Qué es el procedimiento de extradición? ¿Qué es el procedimiento de extradición? Es el procedimiento de extradición, una audiencia de información en la cual se le dan a conocer precisamente esos cargos que le fueron presentados en la Corte del Distrito Federal y por supuesto se le dan a conocer los derechos que le asisten en el desarrollo del proceso. La segunda audiencia ha sido fijada para el próximo 5 de marzo a partir de las 10 de la mañana y mientras tanto el arresto provisional estará cumpliéndose en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto de Támara donde ya él cumple una sentencia que fue dictada por un tribunal con jurisdicción nacional por los delitos de deportación ilegal de arma comercial y también por el delito de asociación ilícita. 5 de marzo la audiencia y va para el centro penitenciario de Támara. ¿Qué delito le importa a la Fiscalía? Ellos le ponen conspiración, conspiración para el tráfico de drogas. ¿Se van a allanar o van a apelar hasta que les instan? Lo que pasa es que nosotros no podemos entrar al fondo de lo que es la acusación, sino que las audiencias acá son exclusivamente para determinar si la petición que hace el país de Estados Unidos reúne los requisitos para poder ser admitida la extradición y hacerla. ¿Él está privado de libertad, condenado por deportación ilegal de arma? Correcto, él está condenado en la sala segunda de Juzgado de Jurisdicción Nacional de aquí de Tegucigalpa. ¿A qué se dedica él aquí en Honduras? Él es comerciante, él tiene varios comercios, lo que pasa es que a veces uno, si empieza a entrar en detalle, no es conveniente todo ese tipo de situaciones, porque todo lo que a veces se dice o se quiera manifestar, entonces se usa en contra de esta persona. Gracias.